Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo como conseguir gratis las nuevas recompensas de los drops de Twitch Hoy chicos, hacen básicamente un evento en Twitch Rival de Fortnite y la Super Bowl Y bueno, pues dan a repartir 4 drops que están increíbles Sobre todo el último que es una mochila holográfica que está brutal Ahora enseñaré cómo se consiguen, pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal Que te suscribas porque de esta forma estarás 100% informado sobre cualquier noticia o novedad de Fortnite Y sobre todo, ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo Así que ya sabes, suscríbete al canal Bueno chicos, lo primero si no lo sabéis, tened en cuenta que tenéis que tener vuestra cuenta de Twitch conectada a la cuenta de Pygain Si no sabéis cómo se conecta, por ahí tenéis un vídeo, arriba a la derecha seguramente tenéis una tiquitita ahí De cómo se conecta vuestra cuenta de Pygain a la cuenta de Twitch Es muy sencillo chicos, no tiene realmente ningún misterio Lo único, pues que sepáis que si a lo mejor no os da los drops Que sepáis que a lo mejor lo tenéis que desconectar y volver a conectar para que os de los drops, ¿vale? Por cierto, estos dos, estos drops son exclusivos del día de hoy No se van a poder conseguir ningún otro día Así que chicos, si por algún casual no lo conseguís hoy Que sepáis que no lo vais a poder conseguir otro día en principio, ¿vale? Ey tú, sí tú, te recuerdo que antes de nada te dirijas a la tienda de objetos de Fortnite Y en Apoyo a un Creador escribas el código sin sangre Porque de esta forma ayudas y apoyas muchísimo este canal Así que ya sabes, en Apoyo a un Creador ahora mismo, código sin sangre Bien chicos, lo más importante, ¿a qué hora es este evento? Pues justamente iFireMonkey, que ha sido que ha dado toda la información sobre los drops y todo Ha creado esta cuenta atrás que tenéis por aquí chicos Que os dejaré en la página y en la descripción, ¿vale? Para que sepáis a qué hora es básicamente el evento Da igual el país en el que sea Básicamente entréis en esta página web Y aquí chicos, pues tenéis una cuenta atrás de a la hora que se celebra Es decir, prácticamente desde que estoy grabando este vídeo Pues dentro de dos horas es el evento para verlo Y tiene que estar pues tres horas máximas para recibir todos los drops Que ahora os lo explicaré Y bueno gente, ¿qué canal de Twitch tenemos que ver para que nos den los drops? Pues principalmente el canal que podemos ver es el de Twitch Rival Que es donde se va a celebrar principalmente el evento Aunque hay otros canales secundarios que también darán los drops Pero este sería el principal Os lo dejaré en la descripción de este vídeo Bien chicos, ¿cómo se conseguirían los drops? Tras entrar en este canal y verlo durante 45 minutos Nos darán un emoticono El primer emoticono que lo tenéis por aquí en pantalla Luego chicos, si lo vemos durante 90 minutos Nos darán un segundo emoticono Después gente, si lo vemos durante 135 minutos Nos darán un graffiti Y lo que más nos interesa chicos Que sería la mochila de llama holográfica Que está brutal Y la verdad que yo la quiero, la quiere todo el mundo Nos la darán si lo vemos durante 175 minutos Es decir, casi tres horas el directo Si lo veis durante tres horas el directo Pues os veréis lo que viene siendo esta pedazo de mochila Después chicos, tras ver lo que vienen siendo estos directos A través de este directo ¿Cuándo y cómo se consigue los drops para que se hagan en Fortnite? Pues muy sencillo chicos Para eso tenemos que ir al inventario, ¿vale? De los drops Aunque arriba a la derecha suele salir también La notificación, ¿vale? Justamente chicos, aquí arriba Suele salir también la notificación De que os han dado el drop, ¿vale? Pero si no, os dirigís al inventario Y justamente aquí chicos Veis que tengo yo otras campañas con otros drops, ¿vale? De hecho también esta página de inventario Os la dejaré en la descripción Para que tengáis un acceso mucho más rápido Pues irán contando el tiempo que lleváis viendo del directo De cada drop, de lo que tengáis Y cuánto faltará para conseguirlo Por ejemplo, aquí en esta máscara Me faltan tres horas para conseguirla Aquí pues este H me faltaría una hora Estos son otros dos de la cuenta No tiene que ver nada con Fortnite, ¿vale? Y por si en algún caso No tenéis conectado vuestra cuenta de Epic Games A la cuenta de Twitch Pues saldrá esto de conectarlo, ¿vale? Que también lo sabéis que está en cuenta También chicos, si conseguís el drop Os dice por aquí una advertencia Que no habéis conseguido el drop Por lo que sea, porque no está vinculado a lo que sea Yo por ejemplo, estos drops sí que los conseguíos Son de la antigua FNDS y tal No tiene ningún misterio Si seguís los pasos del otro vídeo mío Que tengo subido aquí a YouTube De cómo conectar la cuenta Por si acaso tienes alguna duda Pues lo sabréis conectar perfectamente Y nada más chicos Espero que este vídeo os haya ayudado Que os haya gustado los drops que tenemos La verdad que la recompensa Sobre todo la última Está increíble Y nada Si os ha gustado este vídeo Reventad ese botón de like Suscríbete Si aún no lo estás Y ya sabes En Apple integrador Código sin sangre Nada más chicos Hasta el siguiente vídeo Chao, chao Chao Chao